Música Se que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe, nunca hay fallas Sé que no soy el bonito, soy un niño triste Rockstar, soy maldito, yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué peor? Y discusiones, si prendemos los glones Lo hacemos con canciones No creo en el amor, podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del Rubicon Sé que eres buena persona Le grabé tu nombre a mi superona Y a nadie me dice, a nadie me espanta Las pacas son para gastarlas Sé que hay huellas que te tiran Yo no me preocupo, mi hija ando en la mía Al fin y al cabo de esto es la misma de siempre Si tú me llamas, voy a verte ¿Y para qué peor? Hay discusiones Si prendemos los glones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del Rubicon Arriba del Rubicon Y un periño le diga galentes en la cara Tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos Y las volamos Y dudas privadas en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale 30 y car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver los carros y trenes Tres estrellas me atoraron la clave en caliente Desafanaron, músico Kane Me gusta el amor pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier Oh, 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 oh Oh, 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 oh Once, número de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuerte, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya sumo yo Para mariscos, tres cosas en Japón Tira jodido, lira jodido Me acaba el disco sonando, las güeras bailando Con beats malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en la cara Susi lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere milagra y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! El tiempo a mi lado se hacía más lento Llobiendo tu rostro me entraron recuerdos ¡Qué casualidad! Te veo por acá Dure que jamás volvería a pensarte Pero creo que es tarde Me volví un cobarde Y ahora estás aquí Fue el destino, gris Tú y yo no cabemos en un mismo infierno Así que prefiero largarme muy lejos Y llega la noche Me llega el reproche Mónate en el coche Quítate ese broche Soy tuyo esta noche Tú me estás in modo Me llevas al cielo Oh, que hasta tengo miedo Oh, caer de nuevo Puedo enredarme en tu cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Y ahora estás en el coche Un coche Y ahora estás en el coche Piensas tú en mí, como yo en ti Hoy ya te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? El día de tu boda iré a celebrarlo Pa' felicitarlo y dejarle un recado Que a la medianoche, y que no la toques Dile que la amas como yo la amaba Dile quién es mejor de tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo, que hasta tengo miedo De caer de nuevo, enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía, pero estoy sonriendo Música No hay mensajes de mi vida Mi amor, esa niña ya cambió No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco, bebé, tú te me alejabas más Ya no quise ni entender, porque ahora ya no estás Y lloro, me entero que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin más razón Me dio un beso, me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue, si de mí todo entregue Y siempre me han pagado mal Y siempre me han pagado mal Que el cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, me entero que me siento solo Y aunque a veces a veces tomando no la aguanto Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto La miré pasar Fue a paralizar El tiempo a mi lado se hacía más lento Yo viendo tu rostro me entraron recuerdos Qué casualidad Te veo por acá Jure que jamás volvería a pensarte Pero creo que es tarde Me volví un cobarde Y ahora estás aquí Fue el destino gris Tú y yo no cabemos en un mismo infierno Así que prefiero largarme muy lejos Y llega la noche Me llega el reproche Móntate en el coche Quítate ese broche Soy tuyo esta noche Y tú me estás in moda Me llevas al cielo Que hasta tengo miedo Caer de nuevo Enredarme en tu cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo ¡Bueno! ¡Bueno! Tía vacía, chiquito ¿Ahora? Te lo sabes que me Piensas tú en mí, como yo en ti Hoy ya te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? El día de tu boda iré a celebrarlo Pa' felicitarlo y dejarle un recado Que a la medianoche, y que no la toques Dile que la amas como yo la amaba Dile quién es mejor de tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Oh, que hasta tengo miedo Oh, de caer de nuevo Enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Oh, de caer de nuevo Yo un periño le diga Haga lentes en la cara Tose lavada Triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lata Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, ser bien Por ejemplo, ser bien placos a las que navegamos En caliente Se desafanaron Música Me gusta el ambo Pero es el merced Ese es muy bello Y se deja querer Le gusta de a cien Quiere mi cartier Oh, de caer de nuevo Once, número de esos de siete bien pendientes Y andamos fuerte Zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto Si ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, lira jodido Más cabelico sonando Las güeras bailando Con bitch malambre Pobre encapochada Bélica No pasa nada Nadie las para ¿Qué quiénes son? Eso mismito Me pregunto yo Cada saludo Lleva un billetón Jura Louis Vuitton Trae un pro cabrón Don Periño le diga Galentes en la cara Estus y lavada Triple lavada Y una bandita Que me llama Quiere milagra Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. 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 Pensé todo estaba bien, pero creo que así no fue, si de mi todo entregué. Y siempre me han pagado mal, el cora que te regalé, lo dejaste en mi casa. Y lloro, en ti te juro que me siento solo, y aunque a veces a la noche me imploro, que bebas porque ahora me siento solo. Y aunque a veces tomando no la aguanto, y me dice que no será pa' tanto, y yo intentando contenerme llanto, haciendo como que no duele tanto. Arriba del Rubico. 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 Así que prefiero largarme muy lejos. Y llega la noche. Me llega el reproche. Me llega el reproche. Arriba del Rubico. Arriba del Rubico. Arriba del Rubico. Y lo sacale que me. Piensas tú en mí, como yo en ti Hoy ya te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? El día de tu boda iré a celebrarlo Pa' felicitarlo y dejarle un recado Que a la medianoche, y que no la toques Dile que la amas como yo la amaba Dile quién es mejor de tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Que hasta tengo miedo De caer de nuevo, enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía, pero estoy sonriendo Y ya de hecho, tú te vas a tomar Y ya de hecho, en mi cama Yo la de después, un poco de tu boda iré a ver Yo la de la vida y eso te deja Como yo le voy a dejar, no me voy a correr Y ya de hecho, me voy a dejar Y ya de hecho, me voy a poner Y ya de hecho, voy a llevar Y ya de hecho, 10 minutos Tengo que irme una cámara Y ya de hecho, te voy a dejar Yo no me voy a dejar No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No sope ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco, bebé, tú te me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado mal Del cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Y me dice que no será pa' tanto Gracias por ver el video. 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 Conmigo sabe nunca hay fallas, sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar soy maldito. Yo sé que ella nunca no le espanta nada, no llora, ella está acostumbrada y para que pegue. Y discusiones, si prendemos los glones, lo hacemos con canciones, no creo en el amor, podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco. Yo sé que eres buena persona. Pero en el amor podemos arreglar los errores, irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del robeco. Gracias por ver el video.